Perfecto, ya estamos Muy bien, hermano Se ve que había que saldar algo Y lo saldamos, hermano Ya Así que, sea lo que sea Bueno, aquí estamos Mis santos, amados hermanos Unidos en un instante santo De mi mente y con la mente de Doris De la hermanita Doris Para entregarles a ustedes Conocimiento de las entrevistas De Ignacio González Cámara En las entrevistas que yo hago Las maestrías de Ignacio González Cámara Y acá tenemos Una hermanita maravillosa Que yo he compartido mucho con ella Y estoy muy feliz De que esté aquí con nosotros Y que nos pueda transmitir lo que yo he sentido Que no lo voy a contar En ella para completar el paquete bien Cuando sepa que el paquete está bien hecho Les contaré Así que, lo único que voy a Voy a leer antes de que la hermanita Porque la voy a dedicar todo el tiempo La hermanita Que ella cuente Porque tiene mucha cosa Para contar la hermanita Simplemente voy a Esto se lo voy a dedicar En Ignacio González Cámara Porque sé que la hermanita También lo va a compartir Que es Lo que el curso dice Pero va dedicado A Ignacio González Cámara Que ahora bendito sea En todo lo que haga Dios te pide ayuda Para salvar el mundo Maestro de Dios Él te ofrece su gratitud Y el mundo entero Queda en silencio Ante la gracia del Padre Que traes contigo Tú eres el hijo Que él ama Te he dado Ser el medio A través del cual Su voz se oye En todo el mundo Para poner fin A lo temporal Para acabar con la visión De todo lo visible Y para deshacer Todas las cosas cambiantes A través de ti Se anuncia un mundo Que aunque no se ve Ni se oye Está realmente ahí Santo eres Y en tu luz El mundo refleja Tu santidad Pues no estás solo Y sin amigos Doy gracias por ti Y me uno a tus esfuerzos En el nombre de Dios Sabiendo que también Lo son en mi nombre De todos aquellos Que junto conmigo Se dirigen hacia Dios Amén Todo esto va en nombre De todos los hermanitos Que componemos Y que somos Hijos de Ignacio González Campos Somos hijos primero del Creador Vamos de la mano del Cristo Y con el Espíritu Santo Pero somos aquí en la tierra Como maestro Tenemos a Ignacio González Campos Bueno, ya les presento A mi amada hermanita Mi hermanita Ador y Selena González Tiene 23 años En el curso Muchos años en el curso Mucha experiencia Yo puedo confirmar Sobre que muchos estudiantes Tiene estos 23 años En el curso Le han dado la fortaleza Total Y un abarcamiento De muchísimas cosas Que la hermanita Entiende Se formó como maestra De Reiki Y también como maestra De reconexión Se parece al Reiki Pero con otros símbolos Conoció a su actual maestro Ignacio González Campos E hizo 7 maestrías Para formarse Como psicoterapeuta De la ética retrospectiva De un curso de milagros Maestra De un curso de milagros También hace Masajes infárticos Masajes antiextrés Hace Refexología Podálica Y todo lo pone Al servicio Del padre Soy una hija Santa de Dios Como lo somos todos Bueno y aquí Dejamos que la hermanita Susante Sacante Nos cuente todo Lo que nos quiera contar Aquí delante hermano Estamos para escuchar Solo para escuchar Gracias hermana Gracias Y Amén Por todas sus hermosas Palabras Y todo Bueno Aquí estoy En representación De aquel Nada más Que me envió Es el El que Me guía A todo momento Y a la cual Yo elegí Consciente Y soberanamente Pues Servirle Como instrumento Como canal Bueno En las experiencias En las maestrías De De Ignacio Como Psicoterapeuta De un curso de milagros Con la ética Retrospectiva Pues Yo particularmente He podido Decir Con Con certeza De que Ahí ha sido Una de las Partes Donde he podido Sanar más Tal vez Porque Estamos una semana Pues uniendo Todas nuestras Mentes Y Buscando La sanación Y es donde Yo he podido Experimentar Mucho más Sanación En las maestrías Que En En mi casa O con mi familia O con Sí He tenido Sanaciones A través A través De mi familia De mis hijos De mis hermanos Hermanas Pero He sentido Que en las maestrías Es donde más He podido Pues Sanar Me han ocurrido Cosas Señales Como que El padre Sosteniéndome Siempre Puedo Escuchar La voz Del padre Trato De De no Desobedecerlo Porque lo hice En dos oportunidades Una Que ya No me acuerdo Ya tuve que haberla Sanado Y otra Bueno Porque Este Pues Me dijo Que no Fue un viaje Y yo Fui Y desde Hace cinco años Y desde esa fecha Pues una de mis hijas Mayores No me habla No tiene ningún Contacto conmigo Nada Pero Igual la bendigo Yo la perdono Porque ella nunca Me ha hecho nada Bueno Este Y En En una De las maestrías La primera De las maestrías Que hice Con Ignacio Pues Estábamos En el desierto En 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 la Encerrona En Unir Entregándonos Entregando Todo lo que Pues Llevamos Por dentro Y Uno no tiene ahí Que Que hora es Ni nada Porque todo Pues No hay un tiempo Ahí Esa conexión Con el padre Yo estaba haciendo Todas mis entregas Todo Como Como sentía Que pasaba Y Bueno No sé Que hora era No sé Que Como Y me dan ganas De ir al baño A hacer pipí Y cuando Entro Pues En la tapa Del inodoro Estaba Una Una mariposa De esas Grandes Negras Que yo Le tenía Pánico Le tenía Le tenía Pánico No 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 sé Le tenía Miedo Será No sé Y Y yo no Lleva como hacer Porque Me estaba haciendo pipí Y Bebo La toalla Y yo tomo la toalla Y la agarro Y Y eso Lo 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 vuelvo Un nudo Y lo puse ahí Hice pipí Volví A A A Ahí A la habitación Que está En el mismo En la misma habitación Y en la cama Y seguí entregando Y todo Bueno A nosotros Nos habían informado Que Un toque Era para que Nosotros Nos bañáramos Y Nos vistiéramos Con toda Todo vestido de blanco Velo Todo Con esa Pureza Con la que salimos Cada vez que estamos En En esa encerrona Porque de verdad Que Uno Entrega tanto Llora Patalea Grita De todo De ver Todas las cosas Todos los errores Que hemos cometido Inconscientemente Pero Dejándonos Llevar Por Nuestra falsa Identidad Y Bueno Me voy a bañar Y cuando La toalla Y yo No Ya tiene que estar muerta Porque No sé cuánto tiempo Pero ha pasado Mucho tiempo Y tomo la toalla Y cuando la levanto Pues No había nada Y la sacudía Y nada Ni siquiera El bolvito Que bota En su sala Estaba en la toalla Nada Yo comencé a llorar Yo no entendía Pero yo Yo lloraba Y yo ¿Qué pasó? Pero No entiendo Sin embargo Terminé de arreglarme Salí No le comenté A nadie Ni Ignacio Nada Porque yo Yo sentía Pues Que Que no me iban A creer O que O que sé yo No sé Pero sí Sentía como Me sentía como Con mucha Un sentimiento Dentro de mí Que no No sabría explicar Pero sí Pero sí sentía Tristeza No entendía Por qué Después que Ignacio Hace todo Lo que Es como El proceso De Cuando salimos De la habitación Nos reunimos Nos reunimos En el salón Para que Habla Cada quien El que Quiera Pues Experimentar Que quiera Hablar De lo que Experimentó En él En ese Encerrona Pues Lo podía Hablar Y el que No estaba Bien No pasaba Nada Y Van llegando Unos Otros De nuestros Hermanitos Hermanitas Yo me senté Normal Donde siempre Me estaba Ubicando Y Ignacio Estaba Y esperando Que llegara A nosotros Hermanitos Hermanas Ignacio Dice Tan bueno Mirad Como Dori Tiene El Espíritu Santo Arriba De 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 su Cabeza Y yo Hago Así Y Y yo veo La mariposa Esta negra Así Y he Comenzado A llorar Otra vez Pero no Dije Nada No No hablé Nada No lo Comenté Cuando Ignacio Me dice El Espíritu Santo Yo Maté Al Espíritu Santo Ay no Dios mío No puede Ser No Como yo Dice Ay como Pude yo Matar Al Espíritu Santo Yo Padre Perdón 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 Pero no Sabía En sí Que Porque No No sabía Era mi Primera maestría Apenas estaba Comenzando Con Con el curso De milagro No tenía Mucho Tiempo Y Y Y me Me quedé Con eso Sin embargo A medida Que Que fue Pasando Aquí O sea Ir Comprendiendo Y entendiendo Que todo Todo como pasa Fue perfecto Pero Era como Como señales Que el Padre Me estaba dando Con Con A través A través de Esa mariposa Ignacio Dice Tan sabroso Dori Con el Espíritu Santo Encima De ella Y Y yo Veo La mariposa Y La maté Pero es que Después Cuando yo Venía de Regreso A mi casa Yo venía Todo el tiempo Con ese Pensamiento Pero es que No la maté Porque No apareció Si yo La tomé La La tomé Con la toalla Y la enrollé Y hice un nudo Y hice que se yo Y después No había nada Pero entonces Era como Como que Y si Ignacio Dice que Es el Espíritu Santo Entonces quiere decir Que es señal De que Él está conmigo De que Yo estoy dispuesta A sanar Y que Es como De alguna manera Él me está Diciendo Estoy contigo Te estoy sosteniendo Te estoy ayudando Y después Comencé a sentir Ya no sentía tristeza Ya no sentía Nada más Solo Mucho gozo Mucho júbilo En otra oportunidad De otra maestría Pues Ya era la tercera La tercera maestría Yo iba con la maleta Con la maleta Pero ya las rueditas Se habían partido Y todo Y yo la escondía Para que no la vivieran Porque me daba Como pena Vergüenza Y me senté A esperar Que iban llegando Los otros hermanos Y hermanas Y yo Los veía así Con esas maletas Así tan finas Tan bonitas Y todos mis hermanos Mis hermanitos Así Todos tan bellos Dije para intervir Padre ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Y oí Tan claro Fue creo La primera vez Que lo escuché Si te avergüenzas De ti Te avergüenzas De mí Yo pegué Un grito Dije No Y todo el mundo Me miró Y yo Ay con alta pena Y entonces No Y dije Dentro de mí No padre Jamás Me voy a avergonzar Jamás Jamás En las noches Cuando ya todos Dormían Yo Salía de la habitación Y iba hasta el salón Ignacio siempre Lleva consigo Una imagen Del Espíritu Santo Al cual Para mí Significa mucho Sobre todo Desde ese momento Porque yo me arrodillé Frente a esa imagen Esa noche Tarde ya avanzada A la noche Casi medianoche Y me arrodillé Y pidiéndole perdón Por lo que había sucedido Temprano La vergüenza De que todo eso Y Y como sentí yo Como si me tomasen De los De los brazos Alguien me tomasen Sus brazos Y sentía Como me Me sostenía Como me Me elevaba Y lo que Pude experimentar Fue Es un gozo Es un Que lo he podido Experimentar En otra ocasión Es algo Que Que no sé Describir Que no sé De verdad Pero es algo Tan hermoso Tan lindo He sentido Que Que él Nos prepara Aquello que estamos Dispuestos A estar dispuestos A sanar Y nos va Preparando Como para cada Situación Que nos Se nos presenta En el En el camino En la vida Que no es La voluntad De él En una Forma Yo lo pedí Desde mi Conciencia Cada situación Difícil Cada situación Dura Por la cual Yo he pasado Pues yo comencé El curso De milagros Y ya Yo Tenía un cáncer De mama Y pues Si me había Hecho metástasis Y hago eso Y pues Le habían dicho A mi esposo Llévesela Para su casa Porque No hay nada Que hacer Y pues Esa vez Llegó Una mensajera Del padre Una amiga Que tenía Muchos años Que no veía Incondicional Conmigo Se encontró Con una De mis hijas Y le preguntó Por mí Y ella Le dijo Le explicó Y ella Pues llegó Y me dijo Hoy comienza Un curso De milagros Yo te voy a ayudar A vestir Yo te voy a ayudar A Y te llevo Y de aquí para adelante Si tú quieres seguir Sigues Y si no No pasa nada Y yo pues Yo fui Y desde el primer día Que yo llegué Yo sentía Que algo En mí Sanaba Algo Se transformaba Dentro de mí Yo quería Que todos los días Fueran lunes Porque nos reuníamos Era todos los lunes Yo comencé El curso de milagros Con la señora Nerza Carrero Estuve tres años Con ella Cuando conocí a Ignacio Y desde que conocí a Ignacio Pues Me enganché con Ignacio Como la mayoría Lo hace Al cual Honro Infinitamente Y lo amo Desde Desde todo Mi corazón Somos Uno En realidad Tengo tanto Que agradecerle Ignacio Por 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 haber elegido Servirle Al Espíritu Santo Al igual que muchos De nosotros También Pero Ignacio Esa dedicación Y El 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 Ayudarnos A nosotros A que nuestro Camino sea Más corto A cortarnos El camino Hacia el Padre Todavía Sigo estando Con Ignacio Hasta que el Padre Disponga lo contrario Si tiene otro Maestro para mí O si no Me quedo con Ignacio Bueno El Padre sabrá Yo soy Yo soy así Como obediente Con él Y Y Y yo siento Pues que eso Que nos ha ayudado Tanto Ignacio En su misión En su compromiso Con el Padre A tantos Hermanitas Hermanos Que estoy infinitamente Agradecida con él De verdad Y Pero si he podido Experimentar Y darme cuenta De que cada suceso Pues el Padre Nos va preparando Para Para las cosas Que Que no Nos corresponden Por Por decisión propia Eso es duro Entenderlo Hermanita A veces Lo entendemos Cuando tenemos Suficiente conocimiento Pero nosotros Diríamos Muchas veces Eso no No jamás Lo pude Haber pedido Eso es muy nuestro Sí Ajá Al principio Sí Al principio Sí Yo pensé Así Yo le decía Ignacio Creo que fue La cuarta O quinta La maestría Ignacio Yo no tengo Nada que sanar Ignacio Me dice Tenemos una cola Larguísima Pero Larguísima Y ahora Y ahora Y ahora me di cuenta Pues de que Sí Venía razón Todavía Tengo cosas Pendientes Todavía Tengo cosas Que sanar Pero Ya no me Ya no me Me pongo Como en esa Expectativa De que Ay que va a pasar Que no Ya cuando llega Yo ya de una Como automáticamente Ajá Esto es mío Me inquietó Me hizo clic Yo voy a revisarme Yo voy a ver Lo tuve que haber pedido Es que lo tuve que haber pedido Pero Las pérdidas De las cuales Pues Mi hija Hace ocho años De veintisiete años Mi tercera hija Pues Trascendió así De la noche A la mañana Pues No entendía Muchas cosas Pero jamás Culpé a Dios Y ni por qué Te la llevaste Padre Y por qué Y vi No Solo que Habían cosas Que no entendía En ese momento Por Tal vez Por mi dolor Y Pero Y le pedí Al padre Que Que me Ayudara Que me Que Que no entendía Muchas cosas Y que necesitaba Que me ayudara Que me Que me guiara Que lo que tuviera Que hacer Y entonces Pues Me sentía Y llamé A Ignacio Tenía una semana Ella de haber Trascendido Y yo Ignacio Necesito Ayuda Necesito Ayuda Ignacio Siento Siento que Me voy a volver Como loca No sé Y me dice Ignacio Bueno Vente Para Carora Para que Te vamos a ayudar Me fui Para la casa De Ignacio Y Él Reunió Un grupo De hermanitos Hermanitas Vamos a ayudar Aquí a Nuestra hermanita Dori Y bueno Él dijo Tu hija Pedió morir Y yo le dije No Tú lo que estás Es el loco Le dije ¿Cómo me vas A decir Que ella Quiso morir Tenía 27 años Un bebé De dos añitos Y medio Cuatro años De casada Y feliz No Y lo pidió Lo pidió Y alza la mano Aquí Una persona Que no haya pedido Morir En algún momento Difícil de su vida O que haya pedido Que otra persona Muera Ay Eso me vino Como una película Como si lo estuviese Viviendo en el momento Cuando ella llegaba Todas las mañanas Tempranito A dejarme al bebé Para irse Para el trabajo Y me decía Que se muera Chávez Y todos los chavistas Y yo le decía Así no Hija Así no Mi amor Sí Sí Mami Sí Que se muera Que se muera Chavito Los chavistas Claro Todo Ahí fue cuando yo entendí Que sí Lo había pedido Lo pidió Desde su inconsciencia Pero lo pidió Y comenzó a cambiar Muchas cosas En mí En mi mente Muchas respuestas De las cuales Todas las Las preguntas Que yo me había hecho Desde que ella Trascendió Yo me Me hacía Muchas preguntas Y en ese momento Como si me hubiesen Contestado Todas las preguntas Que yo Me había hecho En mi mente Todo Exactamente Como Todo fue A raíz de ahí Mi maestro más grande Porque reconozco Que ha sido Que fue mi maestro más grande El papá de mis hijas Mi esposo 38 años De 38 años De casado Comenció Como Como apagarse Poco a poco No salía de la habitación Era muy Solo lo necesario Para el baño A comer Y otra vez Yo no entendía O sea Sí Yo decía Sí, claro Tiene su dolor Y Por la muerte De su hija No lo puede entender Como yo Pero Sin embargo Él pagó Casi todas Mis maestrías Con Ignacio Los talleres Por los cuales Yo me formé Y él Me despedía Cuando yo llegaba Contame Qué pasó Y contame Él se puso celoso Una vez Yo lo tengo que contar Porque Ignacio Es así Porque yo hablaba Con Ignacio Por teléfono Y te amo Ignacio Y él a veces Estaba detrás de mí Escuchando la conversación Y Bendito ¿Por qué tú Ajá Que todo el tiempo Con ese maestro Que te amo Que te amo Pero es que Entonces yo le digo Pero no te pongas celoso Él Pues Su condición Es pues Homosexual Igualito Me dijo Y perdóname la palabra Pero yo lo tengo que decir Como él me lo digo Ignacio me dice Dilo Me dice Ignacio Dilo Así tal cual Bueno Yo le digo Pero no tiene Por qué ponerte celoso Él es Homosexual Igualito Se le para Y eso Y eso Parado No respeta culo Ya después Ignacio vino para la casa Almozo Aquí una vez Que me pasó buscando Porque íbamos a un taller A coro Y yo lo acompañé Y pasó por mi casa Almozo Lo conoció a él Todo Y ya después Cuando me iba a las maestrías O yo hablaba con Ignacio Por teléfono Mi esposo Mi esposo Me decía Dile Ignacio Que lo amo Yo le digo Yo le digo Yo le digo Y oye a Ignacio Este Osvaldo Mi esposo Que te ama Tan bello Sí porque yo le contaba Ignacio Todas las cosas Pero me di cuenta Que él a su manera Hizo el trabajo También Antes de trascender Él decía muchas palabras Como con mucho sentido Con muchas cosas Y él siempre fue Un hombre escéptico Hermanita Escéptico Él me decía Que no creía Es lo único Que él creía En Dios Pero a su manera No iba a un templo No iba a una iglesia Él dice Que lo marcó mucho Porque cuando Él era niño Su mamá Lo obligaba A que fuera con ella Al templo evangélico Y él no le quería ir Él no le quería ir Los domingos Que era servicio dominical Y iban los niños Él no le gustaba Pero su mamá Lo obligaba A ir A eso A ese templo Y él de ahí Bueno Pero él me dijo Yo creo en Dios Pero a mi manera No es porque yo voy a estar En una iglesia O en un templo Yo creo en Dios A mi manera Y él a veces Me decía Dori Ya casi a lo último Hay tres verdades Está tu verdad Que no es la mía Está mi verdad Que no es la tuya Y está la verdad Pude darme cuenta Esa semana Antes de trascender Que me sentó Frente a él Pero ese día Yo me metí En mi consultorio Que él Me lo arregló todo Y todo para que yo Tuviera Atendiera A todos aquellos Hermanitos Hermanitas Que venían Buscando Ayuda Buscando un poquito De luz Buscando Porque Veían algo en mí Que Que Tenían como esa fe Todavía la tienen A veces Una de las cosas Por las cuales fui A la última A esta última maestría Ahora en abril Fue a sanar Esas cosas Porque Es que Me costaba Porque hay muchos Porque hay muchos Que me llaman Yo solo con escucharte Y a mí Ya yo siento paz Ya Hacemos la terapia Y Y todo cambia Todo se transforma Es como Y entonces Entonces les pasa algo Pídele al padre Ora por mí Ora por mí Ora por él Y yo le digo Pero claro Si con todo mi amor Yo lo hago Pero todos Lo pueden hacer No es que No es que el Espíritu Santo Me va a escuchar a mí Porque yo soy Dori No El Espíritu Santo Escucha a todos A todos Escucha al Espíritu Santo Cuando nosotros Le pedimos Desde nuestro corazón Él escucha a todos Pero entonces No es que soy vos Porque es que cuando Yo te digo Y ya No pasa mucho tiempo Cuando todo se comienza A sanar Todo se comienza A transformar Pero es que No se dan cuenta De que se unió Pero Me forzaba Mucho Al principio Pero ya no Yo tengo que respetar Que No No En el proceso En que están Algunos hermanos No están Como todavía Les corresponde Entender Y entonces Ya Estoy de acuerdo Pero No lo hacía Me costaba mucho Los pude sanar Ahora En esta última maestría Que fui Porque Quería ir Para sanar eso Porque Yo tenía Miedo A poder Sentirme Como Que Parecerme Al Espíritu Santo Porque yo sentía Me van a matar Como los mataron A ellos Toda En esta ignorancia Y fue tan hermoso Y fue tan hermoso Esa sanación Estoy tan agradecida Tan infinitamente Agradecida Con el Padre Siempre que Que me guía A donde me corresponde Estar A donde tengo que estar Cuando tengo dudas Cuando tengo O si Hay algo pendiente Que se encarga El ego De encriptar Pero yo estoy Dispuesta Estar dispuesta Yo por encima De todo Quiero la paz Por encima De todo Y Y él Siempre Va a buscar A ponerme En el camino Todos aquellos hermanos Hermanas Que esta hermanita Hermosa Que está aquí Me ayudó mucho A poder Sanar Una parte De De mi mente Donde yo Me ocultaba No quería Que me dieran No querían Que No aclarimos Hermana Que damos las dos Que damos las dos El padre Nunca pone A dos mis padres Pone a dos iguales Pero no Ya Ya no quiero Ya no quiero Ya no quiero Ya no quiero Ya ya quiero Que me escuchen Ya quiero que De alguna manera Pueda Pueda transmitir Todo esto Que ha sido Tan maravilloso En mi vida A raíz Desde que comencé El curso Milagros Desde que me formé Como psicoterapeuta De que cada Hermanito Hermanita Que llega Es enviado Por el padre Y que Él es el que hace Todo a través de mí Pero yo también sano Y yo quiero Y claro Por supuesto Que yo quiero Y Y ha sido Tan hermoso Todo esto Y ha significado Tanto en mi vida Todo Todo Pero es todo Como de a pasito A pasito De a poquito A poco Porque es que Muchos De nosotros Que pretendemos Que queremos Que sea Para ayer Todo Que sea Ya Y ya Despertar Y ya No Es que en cada Proceso Que nos corresponde Que nos toca Que vamos a ir Ir sanando Podemos Es adquirir Esa experiencia Es poder Es transmitirle A aquellos hermanitos Hermanitas Eso Eso Que yo quise Que estaba dentro de mí Que yo no lo había Yo no me había dado cuenta Yo no Yo no sabía Poder sembrar En aquellos hermanitos Hermanitas Una semillita Y que de ellos Dependa Si la riegan Todos los días Si la dejan crecer En algún momento Va a florecer En algún momento No podrá ser En el momento Que Que Pero si va a florecer En el tiempo Que corresponda Cuando toque Y Si Quiero que nos termine De contar Y si Lo de Su esposo Entonces Bueno Si Entonces Él Pues esas Me Me metí en el consultorio Y me arrodillé Y le dije Padre Porque él no quiere vivir Porque él no quiere luchar Si 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 él sabe Que lo va a poder Lo va a poder lograr Así como pasó conmigo Y Me dijo La voz Cuando muere Su hija Él le dijo Me quiero ir contigo Y tienes que respetar Eso Ay Eso fue durísimo Para mí Yo no sé cuánto tiempo Estuve yo llorando Arrodillada En En el En mi consultorio Llora y llora Y yo hasta que me calmé Me Sequé Y Salgo Y cuando salgo Me estaba esperando Ven acá Y él estaba en una silla Rueda Y me sentó Frente Y me dice Me quiero morir Y tú no me dejas Por favor Déjame morir Fue la única vez Que me vio llorando En verdad Y le dije ¿Sabes qué? Tienes razón Perdóname Por ir Respetar Tu elección Y me dijo Bueno Ahora sí Prométeme Que no te vas a salir Del curso de milagros Prométeme Que vas a ser feliz Yo quiero que vivas Yo quiero que vivas Que si hay feliz Con quien sea Cuando sea No le hagas caso A tus hijos A la gente A nadie Porque nadie va a saber Lo que te espera Quédate Donde te quieras quedar El tiempo Que te quieras quedar Donde te sientas bien Donde Donde estés Tranquila Me hizo Prometerle tantas cosas No te quedes Con los nietos Me decía Ellos Decidieron ser Al mamá Que asuman Su responsabilidad Que se imaginen Que la que Se murió primero Ellos tienen que resolver ¿Verdad? Que resuelvan Es Es algo Que me dice No Lo poco Lo mucho Que a ti te quede En este En este En este mundo Este Que sea así Tranquila En paz Si te quedas Con los nietos Vas hasta Encerrar Me decía No vas a poder salir Para ninguna parte Ni nada Ni Ni aquello Ni lo otro Sin embargo Todos mis nietos Están fuera Del país De mi país Tengo dos nietecitas Nada más Una que mañana Cumple diez añitos Y otra que tiene Ocho años Y que son las que están Literalmente Un poco cerca Pero si me visitan De vez en cuando Sobre todo en navidad En estos días Me llamaron Y me dijeron Que están ansiadas Ansiando Que llegue diciembre Porque se pasa en navidad Con el nacimiento Del niño No se la pasa Conmigo Pero yo desde chiquitica Yo le Apenas empezando A hablar Yo le decía A ella Que ellas eran Unas hijas Santas de Dios Y las hijas Santas de Dios No se enferman Nada que ver Olvídalo Y yo les digo Y yo les digo Sobre eso Para su vida Para los que tengan Que vivir Por sus propias acciones Por sus propios pensamientos Por sus propias palabras Pero eso va a ser De mucha De mucha ayuda Para ella Hermana Que maravilloso Vaya hermanitos Apunten 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 Que maravilloso Yo tengo nietos Ahora yo me necesito A preparar A decirle así Que belleza Mi santa hermana Que belleza Se ha bendito Ese hermano Y la más pequeña Que tiene ocho años Me dice Abuelita Jamás Se me va a olvidar Eso Jamás Abuela Así es Mi amor No quiero Que se les olvide Jamás Esas palabras Ay Santa hermana Y entonces Poder O sea Transmitirle Porque yo elegí Un propósito Con el Espíritu Santo De servirle a él A la gloria De Dios Y servir De ejemplo De transmitir Su mensaje Su mensaje A través De 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 Eso significa Muchísimo Hay personas Que he creído Que Que no me han Escuchado Y ha pasado Y ha pasado un tiempo Y como que Despiertan Van Despertando Y se da Y se acuerdan Hasta de la última Palabra que yo dije Me hace Porque yo pensando Que no me habían Escuchado Pues No es que En el momento No correspondía Era después Una cuñada Que Que tengo Que Yo la llevé A un taller Con Ignacio En Ciudad Porque yo quería Que toda mi familia Se metiera Conociera Ignacio Y Y se metiera En el curso De milagros Ignacio No es así Dori Así no Hace Es solo Cuando te veas Tus sanaciones Que ellos van a buscar Y ahora Lo entiendo Y lo comprendo Este Todos han buscado Me buscan Mi familia De sangre Para Que les hable Del curso De milagros Para que Vean por qué Se han podido dar cuenta De que A pesar De todas Esas cosas Por las cuales Para muchos Es difícil Duro Doloroso De De mi De mi enfermedad De De la pérdida De mi hija De mi esposo De mi padre De Y que O sea Y poder estar todavía Yo Aquí Y entonces Ahora sí Ya Ya Entiendo Que es Cada cuando le corresponde A cada quien No puedo Empujar a nadie A arrastrarlo No Jamás Porque nosotros También Vivimos Creo que gracias También Más En el sentido De porque Tenemos un propósito Y en ese propósito Que tenemos Cambia todo Porque nosotros Tenemos que vivir Continuamente Perdonando Y espiando Mi santa hermana Y eso sana Sana No Oye Es que Ignacio Me decía Dori En todos tus talleres Tú vas a tener Mucho de que hablar Pero es que Mucho Claro Hermana Pero que Yo le agradezco Agradezco Cada situación Que haya podido pasar Hermandita Así Que muchos La puedan ver Terrible Dolorosa Yo lo agradezco Todo Gracias a eso Soy quien soy ahora Y Y bueno Tenía que ser ¿Verdad? Que todo fue Como Sí Por supuesto Como cada uno Lo pidió A su manera Y nosotros Respetando De esta manera ¿No? Y con el entendimiento Del curso Como que Dios nos da fuerza Para eso Porque nosotros Sabemos que la muerte No existe ¿No? Entonces Que en mente Ese ser Está conmigo Y estará eternamente Y que En el momento En que yo Vaya Me vaya con el Padre Al Cielo Realmente Que es la paz mental ¿No? El único lugar De la paz mental Que tenemos Y que yo me puedo reunir Con todos Mis seres queridos Pero Porque a veces Hermanas A veces Cuando uno mira Como de camina Con todo lo que tiene Perdonada Como uno sabe Uno nunca sabe Que es lo que Pero si vuelvo Vuelvo con el curso De abajo del brazo Ya me dan En vez de mamadera Que me den el curso Así Como se sea verible O de teta Que me den el curso De mirar De chiquita Yo salga por la vida Sembrando Mi santa hermana Bueno Este Si tiene algo más Para cortar Estamos abiertos Cortar algo Estamos abiertos Todavía Porque tenemos Un ratito más Mi santa hermana Sí Ay no Tengo muchísima Es que muchísima Una cosa más De la caja Una cosa más De la cajita Y a ver Cuéntenos Así nos levanta Las penas Dejas arriba En el cielo Ah sí Por supuesto Bueno Yo cuando De verdad Que cuando Como dice Ignacio Uno llega al curso De milagro Arrastrado Pero es que de verdad Arrastrado Arrastrado Con muchas cosas Con muchas cosas Yo Yo A poderme dar cuenta Que mi cáncer Lo produjo Lo produjo Yo misma Al guardar Resentimiento Rabia Impotencia Porque Yo cuando Tenía seis Seis Desde los seis Siete añitos Mi abuelo De parte Madre Me tocaba Y me daba Caramelito Chupa Que yo no Dijera nada Y yo Hermana Sí Se fue Sí Está 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 Y a los diez años Mi papá Papá Tomado Intentó abusar Mío Ahora Me vio Por cerca De mi casa Al recibir El año Nuevo Visitábamos Los vecinos A A dar El Feliz año Nuevo Todo Y En ese Trayecto Que no era mucho Pero sí Pues Me violaron Yo me callé Me callé Lo de mi abuelo Me callé Lo de mi papá Me callé Lo de mi violación Yo llegué A la casa Y yo me estaba Bañando de una vez Y mi mamá Entró Y Y me ve Mis piernas Con sangre Y me dice Hija Te llegó la menstruación Pues ya yo me había desarrollado Yo me desarrollé A los diez años Y Y entonces Y yo le dije Sí mamá Me vino la menstruación Y toda esa rabia Toda esa impotencia Todo ese dolor Que yo me guardé Se convirtió en el cáncer Que había tenido Al principio De mamá Y de mamá Justamente Tenía que ver Sí Y después Bueno Hueso Porque Ajá Llegué muchas veces A sentirme Desvalorizada A que no valía nada Que yo no tenía Ninguna oportunidad En la vida A lo que Ya no había tiempo Para mí Para nada Y cuando Antes de que llegara Esa mensajera Ella Pues Yo me había rendido Pero yo Padre ya Chaya Yo No tengo fuerzas Para seguir luchando Me rindo O sea Y Y ahí fue cuando Ella llegó Y Me llevó Y comenzó todo Porque Creo que estoy convencida Que Que debemos De rendirnos El rendirnos No quiere decir El no luchar El rendirnos Es Que estoy de acuerdo Con lo que De alguna manera Con lo que estoy viviendo Con lo que estoy pasando Reconociendo Lo que me está sucediendo Y Pero que hay una fuerza Más grande Dentro de nosotros Que nos Que nos guía Que nos ayuda A poder entender Y comprender Muchas cosas Y Y esa mensajera Ella me dice Ahora Yo no Yo no había conocido Un ser tan Mágico Como tú De verdad De verdad Yo Yo no lo había Conocido Hasta ahora Un ser tan Mágico Como tú Pero creo Que ha sido Mi 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 disciplina Mi constancia Con el curso Milagro Desde que comencé Mis lecciones Los ejercicios Poniendo en práctica Cada 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 Cosa Que vivía O cada cosa Que se me presentaba Ya de un Buscaba Si no la sabía No me venía Ninguna respuesta Yo buscaba Para Para tener Alguna respuesta Alguna guía Para que Para saber Lo que estaba sucediendo Lo que estaba pasando Pero Ya ahora En este momento No Ya llega Cualquier cosa Que me pueda mover O que me pueda Pero ya no Era como antes Que antes Me desesperaba Que antes Yo quería Espera de una vez Ya que yo quiero saber Que esto Que esta Ya Ya yo me Padre Aquí estoy Me hago un lado Padre Hazme llegar Lo que yo tenga que Saber De esta situación Que estoy viviendo Que me quita la paz Yo quiero saber Ya que Guíame Haz que llegue A mi memoria Donde yo Me equivoqué Donde tomé Esa decisión Me equivocaba Y él me la hace llegar Me la hace llegar De Su amor Su paciencia Yo creo que No solo conmigo Sino con muchos hermanitos Hermanitas Porque El padre es Infinitamente paciente Misericordioso Con ese amor Tan infinito Por 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 su Por su hijo Pues somos uno Todo Exactamente Si hay Todavía hay algo En 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 eso Que sé que todavía Tengo pendiente Que tengo que sanar Hay cosas Que yo puedo entender Que soy una Con Con cada Uno de mis hermanos Lo que no puedo Como Como engranar En En esa parte De mi mente Es 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 la unidad Con el Padre La unidad Con el Espíritu Santo Es Ahí en donde Pero sé que va a llegar Su tiempo Perfecto Dígame lo que me Estaba De decir Que me lo perdí Un momento Lo que Preocupa A ver Si Si Es lo que Es la unidad Que somos Si Yo no Yo lo entiendo Perfectamente Con Con usted Con mí Con todos Aquellos hermanitos Con aquellos hermanos La que Todavía Está Como una Resistencia En mi mente Es la parte De que soy Una con Dios En esa En esa parte Nada más Pero yo entiendo Que soy una Con usted Que soy una Con 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 todos mis hermanos Con todas mis hermanitas Con Con Ignacio Con todo Yo Ahí Yo estoy clara Yo lo siento Aquí Así Tal cual Pero hay una Parte De mi mente Que hay una Resistencia De la unidad Que tengo Con el Padre Es Ahí en donde Pero me va Llegar En el momento Que me corresponde Porque Yo estoy dispuesta Porque yo quiero Eso es lo importante Pero mire Hace poco Estaba leyendo algo Porque estoy Con las constelaciones Entonces Estaba leyendo algo Y dijo que si Cada día Nosotros Entendiéramos Y dijéramos Este árbol Es uno con Dios Porque él lo creó Si empezáramos A reconocer Todo Uno con nosotros Uno con nosotros Constantemente Sentiría La unidad Pero es que nosotros Como que ponemos Un poco La verdad Que lo hacemos Todos Ponemos No vemos La unidad En el afuera En el adentro En todas las cosas Y bueno Eso será Bueno Los acuerdos Todavía que tenemos Presente Pero yo creo que Dios cada cosa La trae en el justo momento Hermana Y Dios le ha regalado Tantas Tantas hermosas cosas Que usted Usted pida Sí Pero Se le va a contestar Pero es eso Porque yo digo Es cierto Yo no recuerdo Que diga Siempre Sí claro Este árbol Es uno conmigo Esto que estoy apoyada Es uno conmigo Esta hermana Es una conmigo Por la eternidad Todos los elementos Y nosotros a veces No Como que Los elementos Somos elementos Nosotros somos nosotros Como que eso Todavía lo tenemos ahí Y bueno Es un camino De transformación Mis santas hermanas Que lo estamos Atravizando todos Supongo De diferente manera Cada uno tiene su No, no De diferente manera Cada uno entiende las cosas Y le cae la ficha Cuando le tiene que caer La hermana Ni antes Ni después Ni antes Ni después Y creo que cuando Usted dice Vas capaz de Me rindo Me rindo Porque yo Esto no quiero Sufrirlo más Y entonces Llega la respuesta Porque yo a veces Tengo que decir A Jesucristo Si lo sabe todo Si lo sabe todo Porque lo hace difícil Para mí Y es como que Contestar Que yo no lo hago Difícil Difícil Lo hago yo Claro Pero uno se queja Como diciendo Si tiene todos los poderes Porque no ha sido los poderes Fantástico Y ya está ¿No? Sí Exactamente Porque a veces Nos enojamos también Pero como él No ve en el ojo No sabe de enojos No sabe de cosas malas No hay problema Con Cristo Porque no hay problema ¿No? En este sentido Bueno Ahora la voy a dejar Que usted Diga las palabras Que usted quiera Que usted se exprese Yo lo único Que quiero pedirle A los hermanitos Que ustedes No se olviden De esta cara Porque esta cara Va a empezar a salir En muchos lugares No me pregunto Porque le digo esto Pero yo se lo digo Y está hecho Está hecho En el nombre de Dios Y en el Cristo Y en el Cristo Santo No en mi palabra Que no tiene sentido Sino en la palabra Del Padre Porque esta hermanita Tiene que salir afuera Y tiene que contar Sus experiencias Para que todos los hermanitos Empecemos a iluminarnos Porque ella ha servido En mi camino Maravillosamente Dios la puso En el momento justo Y Dios sabe Cómo hace las cosas Perfectas Y yo a esta hermanita Siempre le digo Yo la amo Mi santa hermana Y estoy conmigo Al cielo Y con muchos Voy a ir al cielo Pero con usted también Evidentemente Mi santa hermana Que me guía Que me ayuda Y que uno siente Esa unión Esa unión Que es tan perfecta Mi santa hermana Que es inconfundible Y bueno Que nos guía Así que usted Tiene la libertad También para expresarse Para que nosotros Terminemos esta unión Sí Bueno Yo solo simplemente Decirle Que yo no sé nada Oigan Sí Yo no sé nada Absolutamente nada Todo Es el Espíritu Santo A través de mí El que El que pone Las palabras En mi boca El que hace Todo posible Y el que Sí A través De mi Ejemplo De todo lo que Yo he podido Pasar Y vivir Y experimentar Y estoy aquí En estos momentos En esta entrevista Con esta hermanita Tan hermosa Pues Hay muchos De ustedes De hermanos Hermanas Por la Indiferentemente Por la situación Que estén viviendo Y que estén pasando Es solo que tengan Esa conexión Con el Padre Esa divinidad Que está dentro De cada uno De nosotros Que puedan Cerrar los ojos Quedarse en silencio Unos minutos Nada más Y decir Uno mi mente A la de Dios Repetirlo Imaginarse Que voy Quedarnos en silencio Imaginarnos Que vamos Hasta nuestro corazón Y quedarnos Unos minutos Ahí Y en silencio Sin nada Que pase Por nuestra mente Aunque sea Por esos minutos Y uno Mi mente A la de Dios Uno mi mente Si lo pudieran Practicar Y hacer Ustedes no Ustedes no se imaginan Ustedes no se imaginan Cómo va a ser Su día Maravilloso Espectacular Su día Su día Su día será magnífico Porque se siente Porque se siente Puedes experimentar Aunque sean Por esos minutos Darnos cuenta Mañana No se levanten Para que puedan darse cuenta Y experimentar Y lo maravilloso Todas Padre no ve Padre no ve Padre no ve Dolor No ve tristeza No ve Nada Y lo que puedan verse Así Ahí Eso es increíble Eso es maravilloso Es la belleza Que van a ver En ese espejo No se van a ver Ni arrugas Ni ojeras Ni Que si tengo canas Que si no tengo Van a ver Al de verdad Al verdadero Ser Que de verdad somos Y que Constantemente Queremos ocultar Porque Que buscamos Ocultar Como Yo busqué No hace mucho Ocultar Ya lo Lo pude ver Y ya lo sabramos Mi hermanita y yo Muchas gracias Pero que distancia ¿Vale? Muy bien Gracias Gracias